Por la gente, para estar disponible para todos, no puedo perder el tiempo. Entonces, cuando lo has dado todo, es como que te vuelves a ver un poco positivamente más radical. No puedo perder el tiempo. Al tanto renunciar a cosas que son buenas y son legítimas, toda la fuerza tiene que estar para dar sentido y para dar desgastante en otro ámbito. Hermana, de todas maneras, le quería hacer una última consulta. Así es, con respecto a la vestimenta, que claramente es una vestimenta ancestral, en donde usted también, ahí ustedes las monjas hacen una opción. ¿Usted cómo lleva el hábito? ¿Hay momentos en donde no siente que está como, que no es del todo natural tampoco el hábito? A ver, mire, yo tengo ahora 47 años. Llevo hábito en donde se está llevando, pero sea, a la gente mucha libertad, en el sentido de que no se puede dejar que la gente se pueda. Y por otra parte, y por otra parte, es decir, yo creo que la gente está identificada, como lo que estoy haciendo, que en mi caso, veces me preguntan, ¿qué daba estos dos maravillones? ¿Qué daba esto? 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 No voy a tener, no voy a tener, no voy a tener, no voy a tener la oportunidad, porque una vez hay muchas posibilidades, pero el sistema, me ha llevado a estar mucho más imponible en tiempo. Siempre hay una situación. No se puede imaginar la cantidad de gente que te para por la calle y la gente encierra. Es difícil pasar el desapercibido. Y eso lo ha faltado para los cocaños. Y ahora, la mayoría de las personas que no son víctimas de seguridad, se mandaron un víctima de que no hubiera sido más desesperado. Y allá está totalmente desvino, ¿no? Pero el hábito es una manera también de estar en el tema. Y ya creo que después de tantos tiempos ya no nos van a estar en el tema. La última manera es que quisiera compartir un otro que se habla mucho de la vocación del Dios en el momento de ese mágico, de la iluminación, como que Dios o Jesús le habla a la presión, ¿eh? Se le mandan recursos que se reparten entre los demandas. Por ejemplo, el caso es fragante y escandaloso de los demandas porque es un mal, ¿no? O sea, un mal es un escándalo que funciona como si fuera una patata, se ha programado para el dinero de su gente y hace el oído absolutamente sordo a la gente. Uno va y va pasando mal y lo que se va a interesar. Uno se saca el problema en el poder, va agresivos, amigos, y siempre se están exactamente en los puntos. Entonces, el clientelismo político son sus líderes y funciona como esto, como capacidad de estar, ¿sí? La hermana, en algún momento, le llama a la comunidad, hace que los clínicos... ...concretos, ¿qué ha dado usted un seguimiento popular? Yo creo que... ...la verdad, realmente, ¿cómo creo que lo que hace? Evidentemente, ha bajado, esto le ha pasado factura y le pasará más factura. A partir de aquel momento, el señor se ha llegado a un grupo de formación que estaba ya en Patresa, diría si le dijera que el padre de la dictadura. Las aplicaciones son anónimas a través de Twitter, a través de blogs y de artículos. La cúpula y también prestamos un poco de la vida, pero también a favor de la vida de la mujer. La mujer también tiene la libertad y hay que acompañarla, hay que ayudarla, hay que facilitarla, que no tenga que tomar esta opción, pero en el fondo, que en el paraíso no tiene una libertad. Yo no puedo condenar ni puedo meterme dentro de una mujer que toma una decisión. Porque podría ser lo que es posible para que pueda tener a su hijo, para que pueda educarlo, para que pueda... Pero lo que no puedo hacer es analizar absolutamente la raíz de la declaración en particular, que me pusí con diálogo que yo no había venido. Pero lo que me ha dicho es que no abandecía a estas mujeres, yo nunca voy a abandecir a nadie. De hecho, desde que se me hizo así, me decía, yo nunca voy a abandecir a nadie, yo nunca voy a salir, porque hay que buscar las formas de... Y si no lo hago normal, me gustaría preguntarle incluso, como ser humano tan normal, que se presenta, vamos a sentir adorado una vez. Evidentemente, sí. Yo creo que también va a estar disponible para todos, para poder perder el tiempo. Entonces, cuando lo has dado a todos, lo que no puedo hacer es que porque tiene un buen momento... himuco, que tiene un buen momento, que hace un momento, que tiene que pasar un momento... Bueno, doctor, yo me gustaría una pregunta, si없o la pregunta, si es con respecto a la vestimenta, que claramente es su vida central, en donde usted también ahí en las mocas a ser una opción de uniformidad, ¿verdad? Frente a un mundo en donde la moda cambia permanentemente. ¿Usted qué conoce, verdad? En los momentos en donde el que no siente que está como, que no es del todo natural, tampoco el hábito? Para mí es una opción de uniformidad. La opción de la opción de la opción de la opción es un sentido de... ¿No te vamos a hablar de la opción? Sí, sí. Es una parte, y otra parte es que yo creo que ya en el instante de mi casa estoy haciendo que el que invita, cuando se me gusta al final de todo para hacer un experimento, para ir a la vida. No voy a dejar, no me acosiré en un momento en que el que me ha llevado a estar mucho más difícil y en el tiempo. Y por eso, yo creo que no, 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 no. A estar la cantidad de gente que me llevara a la calle, y la gente que quiere hablar. La verdad, que no va a hablar de la gente que está participando, que no va a hablar de que no va a hablar de la enfermedad que no va a hablar de la enfermedad. Y por eso la gente que no va a estar en el tiempo, que no va a escribir algo muy genial. La gente que va a hablar de que no va, de haber, ¿no? Pero la gente que no va a hablar también de estar disponible para la gente. A mí no sé cuánto, pero a la gente que no va a hablar de la enfermedad, y ya creo que después de tanto tiempo ya forma parte de mi vida y de mi actitud. Y la última hermana, si es que quisiera compartirlo, ¿no?, porque se habla mucho de la vocación religiosa como un momento casi mágico, una iluminación, como que Dios es Jesús y habla a la persona. Esto fue efectivamente lo que decía. ¿Usted lo tiene identificado? ¿Y qué implicación le encuentro? Sí, para mí.